¡Sususus! ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo Que los monos No vuelvan a saltar Contentos, bonitos Robots sonrientes Andan en la jungla a caminar Cuatro monitos Saltan en la cama Uno cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo Que los monos No vuelvan a saltar Felices monitos Piernos robots Aplauden en la jungla Clap, clap, clap Tres monitos Saltan en la cama Uno cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo Que los monos No vuelvan a saltar Dos monos Dos monitos Dos monitos Robots graciosos Pisan en la jungla Tom, tom, tom Dos monitos Saltan en la cama Uno cayó Y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo Que los monos Que los monos No vuelvan a saltar Tom, 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 tom Tom, tom Tres monitos Tres monitos Dulces robots Los monitos Pensar En la cama, él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡Que los monos se vayan a dormir! ¡Hola niños! ¿Disfrutaron el video? Suscríbanse para más videos Visítenos en Facebook y Twitter ¡Gracias! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!